Me enamoré, me ilusioné intemidamente Te habéis sabido, no te venías de vivir Éxitos tras éxitos que contagian al público Esto que siento no se puede comparar Así son los espectáculos del Güero y su Nurteño Banda El exintegrante de la banda LL comienza a cosechar sus primeros éxitos Luego de unir esfuerzos con un grupo de amigos para crear una marca en el mundo artístico Bueno, la idea nace pues con una gran amistad que tenemos con todos mis compañeros Se los presento rápidamente Diego Posada, Eliseo Medrano, Elías Cruz, Junior Hernández y Gabriel Tomar Con quienes conformamos este gran equipo No solo como un equipo de trabajo Sino pues desde hace mucho tiempo atrás Traemos una gran amistad con todos ellos Y traemos aquella idea de algún día pues poder trabajar juntos Gracias a Dios ahora se ha dado esa oportunidad Y el público nos está pues dando una aceptación bien increíble Estamos súper contentos también de estar compartiendo verdad nuestra música Ya tenemos en la agenda nuevas canciones que vamos a grabar Y gracias a Dios al público le están gustando José Fidel Cruz Maravilla es oriundo del municipio de Alegría en el departamento de Usulután Conocido popularmente como El Güero Nos dijo que prepara sus primeras grabaciones Así como su primera gira a los Estados Unidos Donde pretende deleitar al público con su ritmo norteino Gracias a Dios ahora se nos están abriendo muchas puertas con las alcaldías La gente está empezando a cotizar Y gracias a Dios el trabajo Ahí vamos poco a poco dando pasitos con el trabajo Con nuestras producciones también Con videos Ahorita ya se nos acerca una nueva producción Si Dios lo permite Se nos acerca mucho trabajo Si Dios lo permite también Colaboraciones con bandas del país Se vienen cosas muy impresionantes para El Güero Norteño Mano Estamos súper contentos Ha sido un éxito La verdad contento también Pues ya se viene una gira para los Estados Unidos De la que me estás comentando Si Dios lo permite ya en este fin de semana Nos vemos por allá por el DMV Allá vamos a estar compartiendo con nuestros hermanos salvadoreños Si Dios permite Para el festival salvadoreño Que se lleva a cabo el 7 de agosto en Virginia Si Dios permite por allá vamos a estar En exclusiva también El Güero Dijo que próximamente su grupo Tendrá otro nombre El Güero Norteño Manda Nace porque también Nosotros nos pusimos a pensar Que ya a estas alturas Como que es bastante difícil Crear un nombre y levantarlo Y levantarlo Entonces y considerando también Verdad que gracias a Dios Hemos andado recorriendo mucho Bajo el nombre del Güero Hemos andado recorriendo mucho A muchos lugares Y la gente gracias a Dios Ha apoyado un poco Entonces creímos Tomamos como una estrategia Ponerle el Güero y su Norteño Manda Pero estamos trabajando El eslogan de los líderes Del Norteño Manda En El Salvador Y pues creemos que a futuro A futuro va a ser el nombre original De la agrupación Los líderes del Norteño Manda Si Dios lo permite Pero por el momento Si estamos trabajando Como el Güero y su Norteño Manda La seda de las manos Los pesos que nos damos Los adoro Vida mía Y no sé dónde están Si no te hubiera sido Sería tan feliz Y me aprecio lejos Y la distancia Y el tiempo Serás Los éxitos Del cantautor Marco Antonio Solís Y de Guadalupe Esparta El Bronco Son parte del repertorio musical Que han hecho Que los escenarios Donde se presenta El Güero Contagien al público No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar Ya no te busco Ya no entiendo Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta de darte Esta es una producción De Radio San Felipe Reportó Fidel Hernández Nosotros somos el Güero Y su Norteño Manda Es que eres Mi sistema Están mis en ti Eres mi Luna Eres mi Sol Eres mi Norteño Deja la vara ¿Feliz unserer Agradiense Deja la vista Todasим Tudon Ex- inglaterra Todasim 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 Todasim